Ahora sigo pa'lante con los jóvenes valientes Que han entregado su vida al señor Arripotente Que tomado de las manos vamos enseñando al mundo Que Cristo murió en la luz brindándole amor profundo Échate pa'ca, ven, ven, pa' que goces Échate pa'ca, ven, pa' que él te llene Échate pa'ca, ven, ven, pa' que rinque Come on, come on, come on, yo Échate pa'ca, ven, pa' que goces Échate pa'ca, ven, pa' que él te llene Échate pa'ca, ven, ven, pa' que rinque Come on, come on, come on Ahora sigo pa'lante con los jóvenes valientes Que han entregado su vida al señor Arripotente Que tomado de las manos vamos enseñando al mundo Que Cristo murió en la luz brindándole amor profundo Échate pa'ca, ven, pa' que goces Échate pa'ca, ven, pa' que él te llene Échate pa'ca, ven, ven, pa' que rinque Come on, come on, come on, yo Échate pa'ca, ven, ven, pa' que goces Échate pa'ca, ven, pa' que él te llene Échate pa'ca, ven, ven, pa' que rinque Come on, come on, come on Ven para que goces con los hombres valientes, le decimos que va al pecado, predicamos a la gente. Es así. En todo mundo, en Puerto Rico, en Venezuela, ahí en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, ahí en Honduras, en Nicaragua, en Salvador, en Guatemala, en México, en Argentina, en el Perú, en Uruguay, ahí en Bolivia, en Panamá. En Paraguay, en Estados Unidos, y en Cuba, que cosa va a ganar, chico. Y como dice mi hermano Elimiguel, ¡uy! Ven para que goces con los hombres valientes, le decimos que va al pecado, predicamos a la gente. Ven para que goces con los hombres valientes, le decimos que va al pecado, predicamos a la gente. Ven para que goces con los hombres valientes, le decimos que va al pecado, predicamos a la gente. Ven para que goces con los hombres valientes, le decimos que va al pecado, predicamos a la gente. Ven para que goces con los hombres valientes, le decimos que va al pecado, predicamos a la gente. Ven para que goces con los hombres valientes, le decimos que va al pecado, predicamos a la gente. Gracias.